hola chicas chicos como estamos hay yo con un resfriado que no me aclaró no me lo quito de encima ni que me parta un rayo pero bueno digo aunque vea esto este telar por aquí delante es que tengo para rato es decir estoy con los vestidos de comunión este que lo he terminado de arreglar y fijaros qué cosa más bonita de bajos no sé si lo veréis en cámara es espectacular lleva un cinturón a tono bueno en fin os venía a dar de una cosa las pestañas postizas son adictivas veréis hay una cosa que yo nunca más volvería a decir es de esta agua no deberé yo siempre he sido de las que he dicho yo voy a poner pestañas postizas con las pestañas que yo tengo pero es que resulta que yo veis en agosto tengo una boda y creo que yo he repetido 400 veces pero claro a mí no me gusta maquillarme o sea no me gusta ponerme sombra de ojos y menos más en menos en una boda así que bueno llevo como aquello de un mes ya os he dicho casi en el canto del ojo quedan muy bonitas y quedan preciosas y buenísimas de la muerte pero claro yo pues a ver para ponerme un día etc etc pues bueno así que llevo como me parece que toda la semana y parte del fin de semana cuando estoy en casa practicando cómo se colocan las puñeteras pestañas postizas bueno qué pasa tenía unas aquellas viejas bueno que yo no sé ni dónde me vinieron en casa y más o menos practicando bueno mi experiencia hoy llevo como podéis ver en los extremos de aquí pestañas postizas aquí veamos las de los chinos olvidadas vamos a ver yo voy a quitar una pestaña de estas da igual porque todo una auténtica patata yo me la puse un día un rato en un domingo creí que me iba a dar un patatús habrá quien pero bueno esto es una cosa así que va todo esto de negro con pega bueno entonces yo que había cortado un trocito de aquí de la esquina había acordado un trocito a poner en el canto bueno como bueno pues esto es un plástico duro digo yo madre mía pero estas chicas como son capaces de ponerse estas pestañas y además que llevan dejan este reborde ya bueno aparte que en youtube he visto mucho tipo de tips de tutoriales entonces tenía estas bueno para que aparte en los chinos me compre que a esto esto es baratísimo otras que son de este estilo yo digo madre mía si estoy a parecer un travesti bueno mejor dicho una drag queen bueno intenté ponérmelas bueno liela de cipi zappe pero digo vamos a ver yo tengo que irme a ver dónde hay unas pestañas de esas que no se noten absolutamente nada y para hacer para porque yo voy a ir tal y como me veis ahora estoy este maquillaje que yo ahora va a ser el de agosto tengo que cortarme el pelo un poco estaré un polín más con un poco de tono de color con mi vestido nuevo pero yo voy a ir así maquillada y algo con los ojos así es decir no me piso ni poner ni sombra ni nada pero es que estas pestañas postitas son chulísimas y no se notan nada eso sí práctica tela marinera primer punto una cosa de los tutoriales que he visto en youtube hay chicas que se ponen pestañas postitas todos los días yo descartadísimo que si te la quieres poner aquí en una puntita con está muy bien vale pero esto va con una pega un pegamento que me parece que tengo por aquí que no sé si he traído de mi casa es un pegamento blanco que viene con las mismas con las mismas pestañas tiene que ser un pegamento bueno que no pique en los ojos y demás y se tiene que coger pues bueno como todas como veréis dos mil tutoriales pero ojito las que yo me he comprado entre pestañas y pestañas va unida como por un grado de silicona transparente que no se ven es decir yo no voy maquillada solamente llevo las pestañas postitas y entonces pues claro no no se nota que lleva las pestañas postitas es decir se unen con mi pestaña y no notas aquello no y además la pega es genial porque aunque es blanquita luego se convierte en transparente y no se nota así que yo digo coño esto va a ser adictivo yo me acostumbré cada día a hacer a todas la gente que venga porque es que además la gente ha dicho nena hoy llevo todo el día diciendo nena dios mío que te has hecho bueno impresionante me han echado hasta 43 años hoy yo de verdad me casi me emociono 10 años menos de los que tengo casi me da un parrus pero es que me ha hecho tanta ilusión me dice esas pestañas son tuyas digo breve claro de quién me van a ser pero es que una mentirija piadosa pero es que es que quedan muy bonitas espero bueno realmente como yo las mías las tengo largas esta es lo que he hecho es no he cubierto toda la pestaña he cubierto un trocito de menor a mayor para dar ese ese algo de voy a hacer un poco la pestaña pero es adictiva porque hace unos ojos judir y en fotografía es que ya es espectacular no me lo creo ni yo digo madre mía si una mujer como yo ya tiene los ojos bonitos ya con las pestañas postizas ya te puedes morir una cosa ayer se me ocurrió de ver un tutorial digo muy bien yo me las pongo vale esta mañana me levanta súper temprano primero y principal mi experiencia las pestañas postizas hay que colocárselas hay que pelos bueno en fin vamos a ver un poco así hay colocárselas sin maquillaje sin haberte puesto ningún tipo de crema ni nada de nada de nada es decir que no tenga grasa 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 grasi la base del ojo tienen que ir encima de tu pestaña natural pero naturalmente yo me las he colocado bajando un poco la mía para que el pegamento no me tocará la mía y eso que una chica muy importante de aquí con muchos suscriptores dice que ya se quita la pestaña haciendo así así en seco nanay de la china mirad las pestañas postizas como linte las pestañas normales si no queréis que se os caigan agua jabón sin detergente y entonces a la hora ponéis en lo que es en el lavabo bastante cantidad de agua bueno templadita os estáis agua sobre la cara entonces componéis aquí un poquito de jabón y hacéis este gesto sin 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 os aclaráis otro poquito más de jabón sin sin y veréis que de repente la pestaña se suelta sola la coges con mucho cuidadito la posáis en algún sitio donde bueno yo la tengo en una cosita que tengo de revisita le he puesto allí para en mojada porque es que ya he hecho la prueba tres noches seguidas bueno así que me terminó de lavar la cara luego me vas a mi tónico y la pega no hay otra historia que cuando se seca ya la pestaña la pega haces así un poquito y se va esas chorradas de tener una hora o quitarse la pestaña así en seco primero te lleva las tuyas bueno yo es que no ni os lo aconsejo además cuando tú pegas un tirón en el párpado y eres de las que te ponen las pestañas todos los días y te creas una adicción porque aquí os ponéis pestañas todos los días sobre todo las chicas de méxico que les encantan esos pestañones acabas cargando todas las tuyas entonces nunca retirar en seco que os lleváis las pestañas y la pega es muy importante la pega que no sea una pega de los chinos aunque sea aunque venga de china pero que tenga calidad que no pique en los ojos porque os prometo que cuando yo me probé la de los chinos o lo digo de verdad y suerte que yo tenía me hacen aquí daño es como hoy que tos es como si aquí tuviera dos clavos digo pero esto quién se lo puede poner y bueno y me puse un trocito fijaros si me puse un pequeño trocito que mira lo que le falta esta no le falta nada que se me cae mirad qué trocito me puse tan chiquitín y nada y no la aguantaba es como si tuviera aquí un clavito ahí pero las que llevo claro esto me costaron a 0,75 y las horas o las otras pues salen a 6 euros de la ala claro yo como no me las pongo enteras si no me pongo trozos y además son tan naturales ya os digo entre pestaña y pestaña está como unidas con un hilo como como si fuera silicona antes una cosa transparente hoy así que mirad yo a que me aficiono a ellas y pensar que decir bueno igual que digo que nunca me teñiré como dentro de un año me veáis de rubia es que me tendré que meter la lengua en cierto sitio bueno en la boca en mi boca no meto la lengua en ningún sitio no seáis mal pensadas que estoy muy constipadita y tengo ganas de que llegue la semana santa por cierto fijaros es que me encanta esta camiseta no me la quitando encima y el colgante hoy es que soy pija pija todo total me gusta muchísimo y si miráis lo que luce sexy ay no os quiero chicos chicas no digo que yo te ayure de porque ya está movito ayúen